Me enamoré de ti Conocer las estrellas, regalarte mil flores También te quiero llevar a un país donde tú y yo podemos solar y restar También te quiero entregar mi amor y todo millones de ganas Y un ladillo yo te quiero regalar Y es que contigo le siento completo y no sé cómo explicar este sentido Pero se siente aún y es que contigo me siento en el cielo Tú mirar esos ojitos, esto me está en el infierno Te vi yo caminar con un porter muy elegante Te vi un vestido de versaxe, luego me puse a pensar Si hoy en día te puedo dejarte junto Sería un loco por tenerte en mi vida Y es que contigo me siento completo y no sé cómo explicar este sentido Pero se siente aún y es que contigo me siento en el cielo No mirar esos ojitos, esto me está en el infierno ¡Gracias! Gracias por ver el video.